¿Qué tal es Siberiano? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, el día de hoy estamos en una partida clasificatoria Ya está comenzando a cargar chicos y esta partida es bastante decisiva porque esta partida va a ser la que me va a llevar a heroico chicos Vale, entonces no quiero mandarme ningún error porque aquí va a ser la decisiva chicos, así que estoy intentando una configuración relativamente nueva Porque se me acaba de actualizar el emulador y la verdad se actualizó pero para bien brother, eso es lo importante, que las cosas se actualicen y funcionen bien Así que vamos a estar jugando con los chicos que me van a acompañar el día de hoy, modo escuadra Es posible que nos agarre un hacker, si es posible, pero también es posible que la ganen muchachos, así que nada Así que esperar lo que... que pase lo que tenga que pasar brother Vamos a ver donde caemos muchachos Si no se tira nada y vamos a... Exactamente No, ya salto una escuadra ya Gente pacientosa, van todos pacientosa Entonces Marce Electric Podríamos ir que a tu listiva para observatorio Tú dices que chip ya... Caigamos en chip ya entonces, más seguro En caso de que caiga gente ahí, nos vamos por la lanzadera Nadie en vaca, tú listiva Si tenemos una escuadra en chip ya, exactamente Uy muchachos, la acabo de... Con uno arriba, eso si me interesa muchachos Uff, listo Hemos caído Estamos en zona, no voy a lutear esa casa Me la voy a saltar porque los muchachos van a lutear ahí Voy a agarrar esta Una M14 con aditamiento Y tenemos una arriba Listo, vamos a empezar de una A empezar a jugar bonito Porque si no nos van a avaliar Brodercito, se vale Necesitamos primero un chalequito Como es de costumbre, no? Vamos a lutear primero un chalequito Por donde esté por ahí Ya sabemos que tenemos gente por allá Observatorio Tenemos gente en el observatorio Tenemos gente en el cementerio En Catulistigua Lamentamos rodeadísimos, la verdad Para serles sinceros Estamos completamente rodeados muchachos Pero igual vamos a jugarla lento Pero bonita Bien, 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 bien Chalequito es lo que necesitaba Chalequito es lo que necesitaba Broder Muchachos tenemos gente al frente En la casa de dos pisos De dos pisos acá Ok Tengo a dos Uno en el árbol Tocadísimo el del árbol 120 Ahí está la casa de dos pisos De la L Y el garaje No, se fueron para la casa del Para el granero Este va yendo uno Mi carro Mi carro Mi carro Mi carro En el cementerio Broder, ese hijo de puta ¿Lo bajaron o qué? No sé Te parece que el carro lo bajó Ahí está, ahí anda No, si anda por ahí Broder Está cachado ¿Qué fue? Allá va Por ese Por ese Por izquierda Listo Listo, baje a uno Si, parece que está en la barda blanca, ¿no? Nos vamos por arriba Si, no, nos vamos por acá Por acá, por Chipier ¿Dónde está el que le dispara al man? Sí, el que va a intentar en la cara De segundo piso Ya, ya, ya Ya lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Hay uno en la casa de segundo piso Ahí, muchachos Que lo levanten Hay más gente al fondo Hay más gente al fondo Hay más gente al fondo Acá hay dos pisos también Sí, sí Lo levantaron, el compa Levantenlo Aguanten, 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 aguanten Están escondidos los manes Listo, lo bajé Hay uno en la casa de segundo piso Ojo, muchachos Hay un dino Hay un dino abajo Y uno en el segundo piso ¿Saben qué? Podemos hacer la lanzadera, muchachos La lanzadera que está atrás ¿Atra vez? ¿Atra vez? Sí, exacto No puedo subirme a esta mierda No tan arriba Listo, lo esperamos adelante ¿Esta son money? Listo Oye, por el lado del granero Por ahí Hacen a lanzar no tengo ni chaleco listo gente estamos pero masacrando de comienzo y la verdad la mira no quiere levantarse no sé qué es lo que pasa voy a subirle un poquito a la configuración que tenía anteriormente que eran 70 la mira no se quiere levantar hace rato acabo de bajar a los dos a las dos personas de de amarillo y eso no me gusta gente no me gusta bajarlas a los personajes de amarillo porque mucho disparo al cuerpo me puede jugar en contra ahí tienen gente los muchachos enseguida voy a la vida lo que voy a ir corriendo brother no me gusta disparar en amarillo gente yo tengo una boquilla el 1 se sirve y está abajo en el primer piso le subí a 70 de nuevo la sensibilidad muchachos porque estoy probando sensibilidades y la verdad hasta ahí hasta hasta aquí hasta donde tengo la sensibilidad muchachos ha funcionado bastante bien en modo entrenamiento en modo clasificatorio nada más que ahora estas dos kills que le bajé la sensibilidad me salieron amarillo así que estoy esperando que la sensibilidad que acabo de colocar en 70 tenga que dar rojitos es lo que me importa chicos estamos en el airdrop en el airdrop hay uno ojo que estamos muy descubiertos nosotros ok ok Listo, aggero, aggero 3 Uy, ese sí me interesa, sí me interesa, sí me interesa, sí me interesa Listo, muchachos, hay que correr por la zona, agarrenlo Acá, Siberia Voy, voy, voy Gracias Sí, olvidé contarles, muchachos, que acabo de meter a una escuadra completamente random Porque no preparé este video, nada, gente Me senté, dije, al primero que venga, lo voy a llevar a clasificatorio, gente Y esto es lo que pasó, ven Esto fue lo que pasó, encontramos una escuadra completamente random, o sea Invitaron a un amigo de algunos seguidores y ya, gente Uh, 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 te acabo de ver, papurro Pego rojito, pero de cerca, de lejos, nada, brother Pero la configuración sí me ha funcionado bastante bien, muchachos No tenemos nada que decir, o sea, vieron como más agrega ese grupo Oh, esta zona está para allá Y nos vamos a quedar arriba mejor Voy para allá, muchachos, para que quedémonos ahí arriba Ojo que las garitas son los puntos más... Oh, tenemos gente en la espalda, muchachos De factory De factory, de factory, de factory Oh, tenemos gente en factory, muchachos Me bajó, man Un, un hielo acá, muchachos Rápido, 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 papu, que me voy a morir Uff El man puso mal la pared Mira, fíjate, están todos los pies al aire Pero yo sí, ven Muchachos, tenemos gente al fondo, 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 fondo Con factory No tienen paredes, ¿no? Tengo solamente una pared, muchachos Uff, 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 uff Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker No, man, es hacker Sí, quedémonos hasta el fondo, nada más Quedémonos aquí al fondo Bajamos al último, nada más Bajemos con la zona No, el man me tiene Pero en la mira divisado, ¿ya? Hay que bajar contra el Junto a la zona, nada más Uy, me reventó el chaleco El casco Una pared, ya tres, maden aquí Alguien que pongo una pared en zona O dos, ¿no? Una pared Ah, qué hijo de puta Estoy cubierto en el árbol, muchachos Uff, men, pero qué buena Cuadra de hacker, brother Cuadra de hacker, man Es cuadra de hacker No, solo uno, solo uno, solo uno Ese rebechino Reporten, reporten, muchachos Uff, bueno, hermano Qué partidas, hermano Qué partidas, hermano Muy buena Llegamos hasta el final, brother Sí Muy, muy buena, muchachos Sí, brother Lo bueno es que Llegamos hasta el final Con la escuadra de hacker, ¿no? O sea, éramos Éramos los mejores de la partida Bien jugado todo, brother Listo, gente Muchas gracias a todos los que Están mirando este video, brothercitos Acabamos enfrentándonos a una Escuadra de hackers Yo sabía que iba a pasar Porque Free Fire está plagado De hacker, gente Pero bueno Lo importante es que Logramos hacer todas esas kills Y la sensibilidad funcionó Sí, ahí estuve dando unos rojitos De cerca Pero de lejos ya no Tengo que Un poquito Afinar esos ajustes Pero bueno Lo importante es que Se logró Llegar a heroico, muchachos Que era lo importante Y, gente Dieron durísimo la cara A los manes Esas paredes que colocaron Jugaron bastante bien Me lograron levantar A pesar de que ese man Me levantó Me levantó la mira Y me mató de una o dos Así que, muchachos Muchas gracias a todos Los que dan me gusta A este video Y, por supuesto Se suscriben al canal Nos estamos viendo En un próximo video Se despide Siberia Hasta luego